Y ya está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez para contarnos las historias que dejaron de contarse. Querido Raúl, buenos días. ¿Cómo estás mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz, pero ¿sabías que esto antes en la época prehispánica del 27 de abril al 4 de enero iniciaba el ciclo agrícola y también el ciclo de las lluvias? Y es por eso que a partir de ahí se toma como el día del inicio del ciclo agrícola y de lluvias el 3 de mayo, pero también con el paso del tiempo y la primera construcción de una de las torres de la Basílica de Guadalupe, a partir de ahí se celebra el Día de la Santa Cruz, que también popularmente se conoce como el Día de los Albañiles. Pero ¿qué te parece Paco si vemos las historias que dejan de contarse? Vamos a verlas. La tradición de la Santa Cruz en México, la Santa Patrona de los Albañiles y sus ayudantes, es una tradición que inició en México en la época prehispánica, una celebración que va del 27 de abril al 4 de mayo y que coincide con la temporada de lluvia. El Día de la Santa Cruz, como sabemos, es un día muy especial para la industria de la construcción, en términos generales, aunque también es llamado el Día del Albañil, pero literalmente se festeja en toda la industria de la construcción. Desde entonces la fecha se convirtió en una fiesta religiosa en la que se realizan procesiones, se adona cruces y se realizan ofrendas y rezos en honor a la Santa Cruz. También se honra el papel de los trabajadores de la construcción. Digamos que en ese entonces, pues, tanto el mismo gobierno de la ciudad como los mismos trabajadores daban mucho peso, daban mucho peso a la celebración. Hoy en día seguramente se sigue celebrando, pero las páginas de Excelsior de alguna manera nos relatan cómo ha sido ese proceso, ese proceso de evolución de la celebración del Día de la Santa Cruz. Una fecha que quedó registrada en las páginas del periódico Excelsior fue el 3 de mayo de 1968, donde el festejo fue a lo grande en las sedes donde se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos en México. Durante la construcción de la infraestructura para los Juegos Olímpicos de 1968, justamente en el Día de la Santa Cruz de 1968 se realizó una celebración muy grande también, en la Ciudad de México, referente al Día de la Santa Cruz. Esa celebración fue muy importante porque de alguna manera estaban dando el banderazo de salida para las construcciones, que muchas de ellas ya estaban siendo inauguradas o estaban prontas a ser inauguradas. En 1975, el gobierno de la Ciudad de México realizó a lo grande el festejo para los trabajadores de los pasos de desnivel del circuito interior y del drenaje profundo de la capital del país. En este festejo estuvieron presentes grandes personalidades del espectáculo y del deporte, como el Santo, el Enmascarado de Plata y Cela Vega y Cantinflas. Fue una celebración muy interesante, incluso Cantinflas, dentro de la misma interacción, hizo una declaración entre los trabajadores de la construcción y él les llamó los intelectuales de la construcción, evidentemente con el humor que le caracterizaba. La tradición del festejo de la Santa Cruz se realiza en México, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Argentina, Colombia y Venezuela. No importa el país, el festejo es con carnita, refresco, cerveza, sin faltar el bailongo. Ahí está mi querido Paco, 1975, 16 mil trabajadores de la construcción sobre los desniveles del circuito interior festejando precisamente el Día de la Santa Cruz. ¿Y qué joyas tiene el archivo de Excelsior? ¿Qué joyas de fotografías? Lo tenemos mi querido Paco, fotografías antiguas que día con día van saliendo más a relucir, sobre todo nosotros. Gracias querido Raúl, Marlene Estado.